Por la planta reina que en la misma su pequeña reina ya no me atreve más Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la profunda Un sendero solo de pena nudos llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó, que doloros viejos cayó en tu voz Para recostar tan llana el silencio de las caraculas marinas La canción que canta en el fondo oscura del mar La caracola y la Te voz al cocina con tu soledad En poemas nuevos viste a buscar Una voz antigua de vento y de salud Y que en mi alma está llevando Y te vas, así hacíamos sueños Dormiré tal forzina Vestida 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 Cinco cerimitas Te llevarán Porque a mí nos llevas y te corran Y fosforescentes caballos marinos harán Una luna tumbada Y los habitantes del agua van a jugar Por tu lado Déjame hablar un poco más Déjame no duerma Tantísimo paz Y se llamar a él Y no le digas que estoy directo Alfonso Annoele Y se llamar a él Y no le digas nunca que estoy directo Y vos aconseguimos tu soledad Que poemas nuevos viste a buscar Una voz anchitua de viento y de sal Que de quien el alma está llevando Y te vas hacia allá con sueños Dormilita y falsita, vestida De mar ¡Bravo!